Muchas gracias. Para nosotros es un honor su presencia, Secretaria María Cristina García Cepeda, dada su experiencia en el ramo de la cultura y sobre todo también traía su equipo que nos equilibramos, yo soy el único senador, y así, qué bueno que los trajo y así nos equilibramos, bienvenidos al Senado, ya les dio la bienvenida la compañera senadora Diva. Es una mujer que desde hace casi 40 años está inmersa en el mundo de la cultura, lo lleva en sí. En el sector público, dicha experiencia le permitió adentrarse en todos los campos de la cultura, logrando difundirla y apoyarla, como lo está haciendo, creando programas específicos para todas las manifestaciones del arte. Es un gran, como diríamos, avance para la humanidad. En cuanto al programa de entrega de vales de cultura, quisiera hacerle la siguiente pregunta. Es difícil hacerla porque usted ya lo dijo todo, pero vamos a procurar hacerlo. ¿Cuál es el impacto esperado de la entrega de los vales de cultura entre los diversos sectores de la sociedad mexicana? Y otra vez, muchas gracias por su presencia y quiero felicitarla porque usted tuvo el aplomo, se va y va, y le dio pronta solución a la presencia aquí en el Senado. No se da siempre, pero qué bueno que usted lo hizo. Muchas gracias.